padres. ¿Qué? ¿Pero qué eras para ellos? Una niña a la que decidieron encerrar. Se merece lo que sea que Lady Comstock. ¿Qué has querido decir sobre Lady Comstock con eso de que este no es su sitio? Es casi... salvaje. Es como si fuera un reflejo de... no sé. ...que la criatura era producto de nuestro artilugio, pero creo que le pareció menos creíble que sus delirios. Lady Comstock parece creer que la criatura es resultado de algún acto carnal de infidelidad entre su querido profeta y yo. Le conté la verdad a la pobre mujer que la criatura era producto de nuestro artilugio, pero creo que le pareció menos creíble que sus delirios. Comstock parece haber quedado estéril por la simple exposición a nuestro artilugio. Mi teoría, tal como la reproducción sexual puede difuminar los rasgos de cada progenitor, también pueden afectar las múltiples realidades a la nuestra. Tus rasgos se disipan hasta quedar irreconocibles o dejar de existir. Perfecto. Booker. Perfecto. Booker. Luka ha saboteado nuestro artilugio, pero no estamos muertos. ¿Una teoría? Estamos dispersos entre el espacio de las posibilidades. Pero mi hermano y yo estamos juntos, así que estoy contenta. Él no. El asunto de la chica queda sin resolver. Aunque quizá haya alguien que pueda acabarlo en nuestro lugar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Podrías abrir esto? Ya voy. Todo listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Aprecio a las damas! ¡Que aprecian lo que vale! ¡Adelante! ¡Claro! ¡Fuerte a todo! ¡Sacadlo de ahí! ¡Aprecio a los espinos! ¡Booker, toma! ¿No? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los pasos parecen dirigirse a la cámara. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aprecian, amas! ¡Aprecian lo que vale! ¿Lo podrás abrir? No parece difícil. Todo tuyo. ¡Aprecian, amas! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Los lutes? ¿Cuándo? Ayer. Ayer por la mañana. Pero, Rupert, se llevan siete días muertos. ¡Sal de ahí! ¡Cañón antiaéreo! ¡Allí! ¡Ya! ¡Ya voy! ¡No! ¡No! ¡Obpre los ojos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y todo el que supiera la verdad estaba mejor muerto que vivo. Ni siquiera soy su hija. No soy más que un espécimen con el que experimentar. No, de eso nada. Escúchame bien, Elizabeth. ¿Qué has pasado? Nadie en el mundo se merece algo así. ¿O qué? Vamos a salir de aquí, ¿entendido? No tendrás que volver a pensar en todo esto. ¿Quieres guardarte esto? ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡Moker! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!